hola gente estamos en un nuevo vídeo la verdad es que hoy no pensaba sobre el vídeo pero bueno aquí estamos con el tema del blog que se llama pila bueno gente yo de blog estoy empezando a conocer un poco más increíble sus letras ya lo he dicho en muchos vídeos para mí uno de los mejores letras me han sorprendido como no se imaginan sólo falta ver las vídeos reacciones vayan a verlas porque wow sus temas son geniales y luego la de la reacción en 3 2 1 vamos a ver cómo no voy a estar borracho de cariños y ya desde que nací compartí tus vasos sanguíneos desde que niño tuve el oro en tu regazo ya no he vuelto a ver tesoros en los barcos de otros brazos se va la flor se va el color se va su baile se se va el dolor pero nunca el amor de madre olvidado cuántas veces le robé besos al aire por saber que tú concretes los mereces más que nadie por guiarme en el camino recto cuando lo vi estrecho y obligarme a caminar derecho cuando escondí el pecho por brindarme sin ningún despecho un lecho y un techo y haber hecho de un joven maltrecho a alguien de provecho gracias mamá por llevarme en tus entrañas y nadar entre pirañas buscando paliar mi ser por cada vez que tú has secado mis pestañas o has movido las montañas cuando menos tuve fe en corregir mis errores y en afrontar mi futuro podré encontrar mil amores pero el nuestro es el más oscuro que mi silencio sea el eco del orgullo que rebota mi latido por estar unido al tuyo y que mi ruido solo sea una marea natural donde se filtre la lluvia de tus ojos cuando hay sal de que sirve separarnos de un cordón umbilical si los lazos afectivos nos unen hasta el final cuando tengo miedo al día tú haces que la luna salga y cuando la noche es fría le pides al sol que arda la bondad que me protege el eje de tu espalda nunca he visto a dios pero es su ángel de la guarda que resguarda mi armonía que me acompaña y me guía porque tu mamá eres el maná cuando hay sequía y aunque no existía un padre no extrañé su compañía no hay un día de la madre tú eres madre cada día no leí mejor por sea que las líneas de tus manos por eso nací llorando esperándolas temprano no es el tiempo que profano ni es el hueso ni la piel es la herencia de tu ser la que me hace ser humano la belleza es una pluma que tropieza por tu luna cuando abruma mi cabeza tu firmeza es la vacuna tu entereza es mi fortuna tu tristeza mi laguna con certeza madre hay una desde la cuna a la luna porque solo ella sabe ser el mar que no te ahoga porque sabe amar sabiendo lo que el corazón dialoga la única heroína que siempre te anima sin ser droga y la única cuerda que nunca termina siendo soga por eso te doy las gracias por sanarme las heridas por quitarme las astillas que dejaron las caídas por espantar pesadillas con tu sonrisa encendida y por haberme hecho el regalo más grande llamado vida tu ser zoals el regalo en tu instes saludo Foundation tu sonrisa el regalo mi el regalo hel Fue increíble gente, guau guau, que temazo, guau guau guau, no puedo dejar de decir guau. Que increíble que es Brock, es un genio, lo admiro bastante, que crack. Bueno gente, espero que a ustedes también les haya gustado, suscríbete, dale like, nos vemos en la próxima, pásate a mi tema en la descripción y chao.